Vale, bleve. ¿Qué es la bleve? Bueno, en inglés es Boiling, Liquid, Expanding and Vapor Explosion. Vale, en castellano sería explosiones producidas por vapores en expansión de líquidos en ebullición. Vale, vamos a ver lo que es. Es un fenómeno físico, es decir, es una modificación de un cuerpo que no afecta a la naturaleza de la materia, de que está constituido, como por ejemplo, un cambio de estado. Se da en recipientes cerrados, que contienen líquidos o gases licuados inflamables o no, a una temperatura superior a su temperatura de ebullición a presión atmosférica. Vale, todo esto que acabo de leer lo voy a explicar en la siguiente gráfica. Vale, nosotros tenemos, esta es la ecuación de Klaus-Klapeirón, una curva de equilibrio entre líquido y vapor, en lo cual a una temperatura dada y a una presión dada, nosotros tenemos un equilibrio entre lo que es vapor y lo que es líquido. Estamos hablando de un recipiente cerrado, nosotros tenemos aquí un gas licuado, un gas licuado, el cual, si nosotros mantenemos unas condiciones, se mantiene todo estable. Aquí hay una presión de la presión de vapor del gas, en la cual hay un equilibrio, hay una línea de... este diagrama muestra como hay una línea de líquido y vapor que, si se mantienen unas condiciones de temperatura y presión a cada temperatura, una presión, se mantiene un equilibrio. En este caso, ¿qué puede pasar? Pueden pasar varias cosas, ¿vale? Que nosotros aumentemos la temperatura mucho y llegamos a lo que llamamos el punto crítico. El punto crítico es a partir del cual se produce una ebullición de toda la masa y eso lo que suele provocar es la rotura de los recipientes que contienen este tipo de gases licuados, ¿no? Entonces, si nosotros rebasamos esa temperatura, pues se produce una sobrepresión motivada porque todo el líquido, todo el gas licuado se evapora instantáneamente. Esto, todo punto crítico tiene una temperatura crítica. ¿Vale? Entonces, un factor que puede pasar es que aumentemos la temperatura y que haya una ebullición espontánea. Otra cosa que puede pasar es que el recipiente se rompa, vamos a suponer que lo rompemos por aquí, por un accidente o por lo que sea. Entonces, ¿qué pasa cuando lo rompemos? Que la presión baja. Nosotros tenemos aquí una presión y entonces baja y entramos dentro de la zona de gas. Entonces, todo lo que está aquí dentro, todo esto que está aquí dentro se gasifica y con ello se produce una explosión, ¿vale? Porque siempre que todo el gas licuado se evapora instantáneamente, se produce un aumento de presión bastante importante, ¿no? Entonces, con una rotura del recipiente se provoca una bajada de presión atmosférica, lo cual implica que en esas condiciones todo el líquido se convierta en gas. Vale. Otro factor que puede pasar dentro de una rotura del recipiente es que haya una llama que esté incidiendo sobre el recipiente y que lo caliente y provoca un deterioro en el recipiente y esto lo rompe provocando la reacción que acabamos de explicar, ¿no? Vale. Antes se me ha olvidado decir que cuando hablamos del punto crítico y la temperatura crítica, todos los recipientes de este tipo contienen válvulas de sobrepresión. Es decir, son válvulas taradas a una presión determinada para que nunca se llegue al punto crítico, ¿no? Al punto de una ebullición de toda la masa del recipiente. Por ello, pues, por ejemplo, las botellas de butano propano, pues, en la boca tienen su válvula de sobrepresión. En caso de que haya un aumento de temperatura, pues, normalmente lo que hace esa válvula es liberar gas para bajar la tensión, para liberar gas para que baje la presión interna en la botella, ¿vale? ¿Qué pasa? Que esta válvula se puede taponar, se puede obstruir. Y luego, como ya sabéis, está el típico caso de la botella de camping gas que no tiene válvula de sobrepresión. Con lo cual, aunque es más pequeña, es más peligrosa que la botella grande, las botellas naranjas de butano. ¿Qué pasa? Pues, si hay un incendio y ésta se calienta, pues, fácilmente puede producirse una bleve. En este caso, es una bleve con un gas inflamable. Con lo cual, existen dos problemas. El problema de la explosión y el problema de la inflamación posterior, ¿no? Hay gases licuados que no son inflamables y que solo producen una explosión muy grande. Estas explosiones son brutales, ¿vale? Dependerá del gas licuado y dependerá de las circunstancias, pero se han dado casos en los que las explosiones han sido de extensión enormes, ¿no? Y luego, pues, la última cosa a mencionar sobre la bleve, pues, también que existe una línea de sobrecalentamiento. Es decir, aunque no lleguemos al punto crítico, si pasamos esta línea, pues, también se puede producir una ebullición de toda la masa. Es decir, si nosotros estamos en un punto con una presión y con una temperatura determinadas que rebasamos la línea de sobrecalentamiento, la línea de sobrecalentamiento, pues, entonces, también se produce una ebullición en masa, ¿vale? El punto crítico marca esta línea de sobrecalentamiento y es una zona de peligro porque todo puede ebullicionar de manera simultánea. Vale, entonces, vamos a decir cosas y seguramente ahora hemos dicho alguna cosa más, pero vamos a entrar en detalle. Sobrecalentamiento. Aumenta la presión de vapor, el recipiente no lo soporta y se rompe. Vale, lo que hemos dicho ya. Si la sustancia rebasa su línea de sobrecalentamiento, toda la superficie ebulliciona de forma súbita provocando la ruptura del recipiente. Lo que hemos visto ya. Una vez que se rompe, baja la presión y todo el contenido se vaporiza y eso produce la explosión. Por ello existen las vábulas de sobrepresión para que no lleguemos a una presión muy alta dentro que nos provoque la rotura del recipiente. Vale, si se produce un incendio, ¿dónde es más peligroso la incidencia de una llave?